Va Viña a sacar la pelota en dirección de Cavani, Cavani con la pelota, Cavani quiere poner para Viña, Viña la pelea, lucha Viña que entró por Olivera, trancó Viña prácticamente con Torreira, ahí la tomó Buitrago, Buitrago toca y va a buscar la devolución pero aparece el pequeño Torreira para quitarla y borrarla para Pelistri que está en el anillo central, dominando Pelistri, sube Viña, va para Cavani, Cavani aguanta la pelota, juega atrás, la pone para Torreira, la va a entregar en dirección de la banda derecha para Valverde, Valverde la descarga para Suárez, Suárez la tiene, espera Vecino, Baja Derrescaheta, va para Cocho, domina Derrescaheta, para Cavani, Cavani devuelve para Derrescaheta, mete para Cavani, queda mollando, ahí la busca Derrescaheta, toca para Cavani, ahí está, tiro Gol, uruguayo, del matador, del matador, del matador. Tal vez de los últimos gritos en el centenario, Cavani recibió el toque suave como brisca de Giorgia Terrascaeta. Se habían juntado previamente, tuya y mía, tuya y mía, tuya y mía. Y finalmente el último toque de Cavani para marcar la apertura a los 38 minutos con 40. El capitán esta tarde, de estricta justicia, nadie mejor que él merecía anotar el primer gol de Uruguay. Uruguay 1, Panamá 0, Cavani. Bueno, ese jugador que más merecimientos hizo para que su último partido en el estadio centenario con esta camiseta sea saltando y festejando con la gente luego de haber anotado. Una jugada en la que aparte es un detallecito ante un partido amistoso. Estaba habilitado porque estaba detrás de la línea de la pelota. Gol de Cavani, el gol que la gente quería ver. Demoró más de la cuenta, ¿no? Porque el dominio de Uruguay es de todo el partido. Bueno, encaró de Arrascaeta, primero con el pase de Cavani. Después es un propio defensor central del equipo de Panamá que le devuelve la pared. Y bueno, después ya le quedó a Cavani para resolverlo ya con el arquero vencido. Y bueno, la gente se levanta con el gol de Cavani. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Sol 7.3. Presión Uruguay. Ahí venía Pelistri, derivó para De La Cruz. Viene el gol. La tiene De La Cruz de Taco. Cavani, Cavani, Cavani. Penal. Penal, 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 penal contra Cavani del arquero. Penal contra Cavani. Penal para Uruguay. No, el regalo que hace un panameño tirando la pelota hacia el medio es asombroso. Si esto fuera un partido oficial sería un escándalo. Pero bueno, desde ese horror panameño se termina generando una situación de infracciones, una situación de toques y el penal que está bien cobrado. Va a pegarle Cavani. Cavani ya recibe la pelota, incluso se la entrega Botello, el panameño. Y ahí Cavani, que se preparaba para marcar el segundo de su cosecha en esta jornada, está acomodado para rematar el penal. Va a pegarle Cavani. Penal para Uruguay en el amanecer del periodo complementario. Casi dos minutos con Uruguay. Ganando por un tanto contra cero. Irá Cavani para ejecutar el penal. Rodríguez se va a colocar en el marco. Ahí está el guardameta que luce de oscuro, de negro. Recibiendo la charla de Garay. Prepara Cavani. Va a ir el matador salteño. La gente enciende celulares. Se pone de pie. Con expectativa guarda la definición de Cavani. Ahí va a ir el matador. Tomará carrera Cavani. Le va a pegar Eddie. Va el matador Cavani, 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 Cavani. ¡Sientan! ¡Gol! 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 Cavani. Cavani suma dos. Cavani anota de nuevo. Cavani abre los brazos y recibe una ovación. Cavani tiene su despedida. Cavani por dos. Uruguay dos. Panamá cero. Golero para un lado. Pelota al otro lado. Infalible el matador. Y ahora debería ir por la pelota que es el único objetivo que yo creo que le queda dentro de este partido. Una definición con una decisión tomada con antelación. Sin importar hacia dónde va el arquero. Igual él la tira muy bien a colocar. Un arquero además largo. Él le apunta abajo. Y la verdad que la toca bastante suave. Con la calidad de toda su carrera, Cavani remató este penal. Definió muy bien contra el parante derecho. Abajo. El arquero fue para el otro lado. Y es un grito de gol especial. Porque hoy es una noche de la selección. Pero también es muy especial para Eddie Cavani. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Uruguay está batiendo la selección de Panamá dos tantos contra cero. Aquí en el estadio Centenario. A los 38 cayó el primero. Y en el amanecer del segundo tiempo a los dos minutos de penal. Un penal que le hicieron a él. Marcó el segundo tanto el capitán de la selección. Lateral. ¿Qué va a estar haciendo Panamá? Va a devolver la pelota a Francisco Palacios. Esta es la radio deportiva del Uruguay. Sport 8-90. Va a devolverla hacia Campo de Uruguay. La marca de Ronald Araujo. Impone y toca la pelota sobre Muslera. Muslera mete para Coates. Coates presionado por los panameños. Va a Córdoba a buscarla. Toca para Vecino. Vecino sale. Ahí va Vecino. Vecino para Cavani. Cavani la tira al medio para Valverde. Valverde la va a jugar para Pelistri. Pasó por De la Cruz. De la Cruz para Pelistri. Pelistri con la pelota. Mano a mano. Puede venir el tercero. La pelota rebotó. Tiro de la Cruz. ¡Gol! 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 Uruguayo. De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Una jugada colectiva de Uruguay. Afuera trabajando de izquierda a derecha. Después Pelistri se enredó con la pelota y derivó para De la Cruz. Que tiró rasante para marcar el tercero de Uruguay. A los 12 minutos con 40 de este segundo tiempo. Uruguay 3 para más cero. Nicolás De la Cruz. Qué linda jugada. Qué bien Coates. En una situación en la que debe ser las pocas veces que presionaron los panameños arriba. Capaz que la jugada ya le pedía pegarle fuerte hacia adelante a ver qué pasaba. Sin embargo, aguantó hasta que tuvo el pase con vecino y vecino también. Claridad para abrir rápido el juego. Uruguay salió desde el fondo y encontró una buena definición de De la Cruz. Brillante ejecución ofensiva del equipo. Aprovechando muy bien las conexiones que hay de mitad de cancha hacia adelante. Y arrancando con Sebastián Coates. Y después la notable definición de De la Cruz muestra otra de las posibilidades que tiene Uruguay. El remate de media distancia de primera contra el parante derecho. El futbolista de River Plate. Bueno, marcando su gol esta noche aquí en el Centenario. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Ataca Suárez. Peligro de gol. Tiró por bajo. Valverde gol. Gol. Gómez. Maxi Gómez. Gol. 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 Después de una muy buena jugada por derecha. Apareció Maxi Gómez. Desarropado, abrazado por todos sus compañeros. Se reencuentra con el gol Maxi Gómez. En el arco de la tribuna Amsterdam. Disfrutan los hinchas en todo el estadio. Gómez marca el cuarto para Uruguay. Cuando jugamos 22 del segundo tiempo. 4 a 0. Los suplentes trajeron también un poco más de acción a este segundo tiempo. Una buena sucesión de toques. Con una pelota llevada a la banda. Y de la banda de vuelta hacia adentro. Para la soledad que tenía Gómez. Para poder recibir. Cavani igual ayuda. Como siempre. Hace un trabajo casi de obrero. Él se lleva consigo al marcador. Y lo deja solo al 18. Bueno, la fiesta es completa. Porque el equipo hace goles. Ya es el cuarto. Y en otra muy buena jugada. Primero descargando de la cruz. Como apareció por derecha. Como siempre. Damián Suárez. Y bueno, después levantó la cabeza al lateral. Lo de Cavani es genial. Y la definición de Maxi Gómez. Que le viene bárbaro este gol. Le permite festejar al número 18 de la selección. ¡Colazo de Cololo! Sport 8.90 Buscó la pelota Ugarte. Ugarte la descarga sobre Rossi. Rossi la viene poniendo atrás. Fue el palón sobre Coates. Coates entrega la pelota hacia el centro de la defensa. Ahí aparece Arán Barri. Arán Barri la coloca hacia Varela. Varela que va poniendo para De la Cruz. De la Cruz que juega para Manuel Ugarte. Ugarte viene entregando cortito el balón. Va para Gorriarán. Gorriarán para Ugarte. Ugarte con la pelota. Ugarte a la salida del círculo central. Ubicó para Varela. Ahí viene Guillermo Varela. Varela por el lateral derecho. Varela juega para De la Cruz. De la Cruz deja correr. Viene para Varela. Peligro de gol. Va Varela. Levanta el centro. Rossi cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo Diego Rossi! Se la metió entre el palo y el arquero. Que no pudo sacarla. El arquero vio como inexorablemente la pelota se metía. Y Diego Rossi a los 31 de este periodo complementario marca la lotería. Uruguay 5, Panamá 0, Rossi. Gran jugado otra vez. Es muy buena la devolución de toques. Los movimientos incluso en alguna situación sin tocar la pelota de algunos jugadores. Y el centro que mete Guillermo Varela. Le apuntó un jugador bajo, pero le puso la pelota a él. Rossi atacó muy bien el segundo palo. La verdad que cabeció de una manera que podía complicarlo el arquero porque cabeció hacia abajo. Para que el fruto picara. El arquero igual no tuvo una buena reacción. 5 a 0. A la altura de los tres cuartos de cancha de la cruz hizo lo que hizo Cavani hoy en el área para dejarle el camino. Justamente a Maxi Gómez para resolver. Acá una muy buena acción después la devolución de Maxi Gómez para Varela. Y lo así destacable de esta jugada. La precisión del centro de Guillermo Varela. Puso la pelota donde quería en la cabeza de Rossi. Golea Uruguay. Golazo de Cololo. Sport 8-90. 8-90. Justo. 4-90. S willan tiempo. Be ello vese. Agradec wa la pulарada. Los seres vivos se encuentran con... dois dirijo del centro.